También tuvimos el fin de semana Champions en la UEFA Champions League que nos mostró el nivel más alto que hay en el fútbol del mundo. Yo creo que lo disfrutamos bastante y vamos a alasarnos con nuestro compañero Alex Torre que obviamente tuvo seguimiento durante todo este torneo desde la fase de grupos. ¿Cómo pasó el tiempo, Alex? Ya fue la final el sábado y se vivió con intensidad y el Real Madrid otra vez imponiendo su ley. Buenas tardes, hermano. Hola, ¿qué tal? Mi amigo Edifraín. Sí, salvo lo que sucedió el año pasado cuando el Manchester City terminó siendo el campeón. Realmente el que es el rey, el mandamás en este evento que es el mejor del mundo, que es la Champions League. Pues bueno, el Real Madrid hizo de la suya. Es un partido un poquito sufrido. 2 a 0. Ganó el primer gol. Llegó hasta el minuto 74. Pero a partir de ahí el Madrid demostró su poderío de equipo grande, equipo gigante. Dani Carvajal. Me da mucho gusto por Dani Carvajal porque es un elemento surgido ahí mismo del madrilismo. Y después el 2 a 0 que lo puso Vinicius Junior al minuto 83. Vinicius cuando llegó al Real Madrid fue muy atacado, muy cuestionado. Decían que no se podía comparar a ninguno de los elementos del Barcelona que en ese momento estaban reinando. Bueno, Vinicius a base de un buen fútbol ha demostrado que es un jugador diferente que puede hacer los goles en los partidos importantes. Y ahí está levantando las manos en esta ocasión Vinicius Junior. Es un elemento que quizá causa mucha polémica porque es un elemento que no es nada tranquilo. Al contrario, es uno de esos jugadores un poco explosivos. No solamente por el fútbol sino también en su manera de ser. Pero bueno, ahí está Vinicius haciendo los goles en el momento indicado y oportuno. Y el Real Madrid es el rey de la Champions League. No hay quien les ponga un paso adelante. Y del otro lado el Borussia Dortmund, pues van aquí haciendo un papel decoroso llegando a la final. No se comparaban para nada las nóminas, los jugadores. Bastante decoroso además porque mantuvo el 0-0 durante 74 minutos. Creo que eso habla muy bien de ellos. Ahora, hablando también del fútbol alemán, hablar que en la Europa League llegó el Bayern de Leverkusen. Y aquí en la Champions League llegaron ellos, el Borussia Dortmund. El fútbol alemán está volviendo a ser lo que antes fue. Pero el Real Madrid es lo que siempre ha sido. Y aquí los vemos levantando las manos y siendo el mejor equipo del mundo. Habrá quienes digan que es el Manchester City. Y bueno, pues cada quien tiene su opinión, pero yo creo que el Real Madrid es un equipo totalmente diferente a los demás. Porque tiene esos jugadores diferentes. Llegó Rodrigo, llegó Vinicius, llegó también Bellingham. Esos jugadores que rejuvenecieron la plantilla. Y mira como lo que están haciendo con esta plantilla. Lo están haciendo un equipo gigantesco. Sí, y obviamente si tú le vas a dar el mote a un equipo como el mejor del mundo, pues tiene que ganar el mejor torneo del mundo. Y es el que precisamente ganó el sábado. Así que yo no creo que exageres, mi querido Alex, en decir que es el mejor del mundo. Y para muchos el Dortmund perdonó los primeros 45 minutos. Para muchos tuvo, pues para al menos herir un poco al Real Madrid. Y luego pues el Real Madrid hizo simplemente lo que tenía que hacer. Y...